¿Qué está pasando? ¿Tú eres? ¿A quién me gevenía? Sí, sí. ¿A quién? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Quién era ese? Se veía muy edgy Se veía la definición de edgy Y su frase también lo fue Oigan, pero si lo presentaron Como con otro nombre, no sé si es Como una transformación más del cero Oh, qué onda Sí, Bruni Hay que sentarnos, esto está Top 3 momentos que nunca le pasarían Si fuera Aizen, pero Bruni no te salió Ay, es que no ¿Qué? O sea que él no es cero Pero se ve como Oigan, no, no fríen con que le pasó algo a cero ¿Tú quién chota eres? No te me aparezcas No quiero saber quién eres, pero ¿Por qué tenías que aparecer aquí? Esa es la pregunta Ni tú sabes qué haces La leyenda del inframundo Vean, hasta las palomas Están asustadas No se ve para nada, divino No se ve para nada, divino No, 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 no ¿Por qué tengo aquí? ¿Habits? Bueno, es que si lo pensamos y es... Es un dios, no sé, es hijo... Es hermano de los dioses. Se parece un poco a... A Poseidon. Eso es lo que pasa. Eso no es Dios. ¿Pues son hermanos? Pero Zeus también es su hermano y no se parece a nada. Eso es... Lo que pasa es que... Seus es su hermano y no se parece a nada. ¿Qué? Cielo, Tierra, Averno. Ahí estamos nosotros, amigos. Somos ese hipopótamo. El Averno. El Averno. El Averno. Tal vez en este cuerpo... El Averno. El Averno. Pero ¿qué hace aquí esa criatura? O sea, literalmente se le metió el chamoco, ¿pero por qué? Si es un ser divino Es lo que todos queremos saber Oigan, qué gota es el diseño de él De Hades ¿Es un ser divino? Debería ser imposible que lo posea un chamuco Tuvo que poner al full su... Tus ojos Ay, no sé, ya no sé No deja de mufarnos Porque digo que no veía el futuro Y eso me da mucho miedo, amigos Todos sabemos qué pasa cuando un personaje que puede ver el futuro Ya no ve el futuro O sea, que ya no está prediciendo Oigan, qué gota Oigan, qué gota es esta explicación Pensé que lo iban a dejar como abierto Porque podía hacer eso Bueno, es que en realidad no creo que esa cosa tenga alma ¿No? La primera vez que lo lastiman desde que comenzó la pelea Concha de la nora A ver, Black dice Jefa, solo para aclarar papillas Es el demonio de la destrucción que intentó hacer que Buda no ascendiera a la iluminación Su nombre es en San Cristo Y se puede traducir como pecado, crimen, maldad, culpa En japonés los kanjis se pronuncian como Hayun Muchas gracias por el dato Black O sea, es dato canon O sea, verdadero de la historia de Buda Igual, Dios, perdónanos por estar diciendo tanto nombre aquí Raro de cosas ahí del averno Ah, pero no sabía que tenía relación con él en su vida Saben, XD Jefa, tengo que decirle que en el manga sale Jesús Y aquí lo cortaron Esto es discriminación Uy, lo dijo, que fascinante ¿Notaron el miedo con que lo dije, amigos? A mí esas cosas me dan mucho miedo, amigos Todas esas cosas Del averno y así Me dan, no sé, mal vibe Que no se rompa Que no se rompa Que no se rompa Pero tenían que hablar ¿Qué? ¡No! ¡En el ojo! No, no, no Es un mal agurio No, no, no Qué horrible se ve, amigos O sea, ¿le quitó el ojo, literal? La banda sonora Ay, no, amigos No, tengo Muy mal Pipe de todo esto Cállate, Loki Ay, Dios Gracias Yo decía No lo hemos tocado Desde que apareció ¡Hijo de fruta! Oigan, pero ese Tenshin Que dijo No sé si lo dijo Burlándose Porque todavía hay algo De cero dentro de él Ay, Dios Está que no puede más Oigan, pero ni siquiera Qué asco Ni siquiera sé Si esto es justo O sea, tipo No es un ser divino Es algo que vino Una criatura Que vino del averno Eso mismo que dijiste Eso es Y eso que ese lugar ya está destruido, amigos ¿Qué es eso? ¿Por qué está aquí? Es el de antes, pero ¿quién es? ¿Pero entonces siempre lo tuvo? ¡Esa media luna que tenía atrás de la cabeza no era una luna! No, 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 ¡Esa media luna! Pero el objeto Él no es un dios Ah, de este lo paso Porque es hermano de dioses Pero ese no es un dios Aunque supongo que se considera dios A todo lo que se venera Y si lo vemos así Pues no sé, amigos Pero no sé, yo no considero dios La femia No, buda El hijo de la gran chingada Hizo eso, amigos Un día de chill Dijo, estoy muy aburrido Voy a implantar esta semilla demoníaca Que un día cultivé hace mil años Y se la voy a poner a ese ser de luz Que está durmiendo ahí Y se la voy a poner Que diga eso Me hace pensar que todavía está ahí Y se la voy a poner Mataró, Mataró Mataró, Mataró Mataró, Matarón ¿Por qué ha estado ¿Por qué ha estado No hay nada Porque ya no sé Me hace시만 Mataró, Mataró El odio Es que claro Supongo que no es un sentimiento Que él albergaba Se volvió loco Uy la banda sonora ¿Un león? ¿En serio Ares? ¿Vienes a hablarme de cosas endemonías Cuando de su lado tienen Peleando semejante barbaridad Que falta de respeto Que lo desaparezca Esto es personal Insultó a Zero Oigan pero no puedo creer que siempre estuvo Oigan y si en realidad Zero se come O sea porque es muy raro ¿Se acuerdan que les dije de que O sea no creo yo que no es normal Que los seres divinos Pues saben Como que adquieran emociones humanas No sé si me explico Entonces como que se absorbiera todo eso Y se pusiera así como enfermo Y luego cambiara tanto su personalidad Maybe también es porque tenía ese bicho pegado dentro de él No lo sé Teorías Porque sabemos que estuvo con él desde muchísimo antes No sé Lo sé No sé No sé ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por favor, por favor! ¿Sí le dio? ¡No! ¡No, no jodan, amigos! ¡No, no jodan que así va a terminar esta pelea! ¡No, no jodan! ¡Oh, tienes que estar fregando! ¡No, no, 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 por favor! ¡Camines! ¡Más! ¡No, no, 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 no! Me sentí tan amada en esa frase, amigos Sí, que iba a salvar a los humanos como fuera Vamos a la concha de la lora Que ve que voy a avanzar Que ve que voy a avanzar Deja de decir tonterías Deja, no sé Contra, contra Ustedes me espantan Siempre hacen eso Ustedes me espantan Ustedes me espantan Ustedes me espantan El camino de la luz No, por favor No vayas hacia la luz Te lo pido Oigan, ¿cuántos capítulos son? Se me pasaron volando Estamos en el 15 No sé cuántos faltan Pero baja Este es el último No, no, no fríes Es que es el último Sorei Tiene que haber más Es el último Oigan, si nos dejan Con la pelea a medias Voy a llorar Ay no, pero es que Prefiero que me lo dejen a medias Gracias No quiero saber Cuál va a ser el final De esta pelea Tengo mucho miedo Ayuda No, no De que se vaya a rendir Ni madres ¿Para qué? El destructor de karma Oigan, dígame que lo de la panza Se puede arreglar Porque le hicieron un agujero ¿Por qué es God? ¿Literalmente? ¿Te asusta? ¿Miedito o qué? ¿Qué? ¿Has visto? ¿Señor? 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 Desagradable, esa es la palabra Ay, se prendió Algo se rompió ¿De quién fue? Bueno amigos, terminó el stream Muchas gracias por haberse pasado el día de hoy Sorbito nervioso Qué bonito stream, adiós No quiero ver lo que sigue No quiero ver, no quiero ver Mira, no voy a hacer comentarios sobre este pibe comiéndose una manzana Porque es la personificación del mal, literalmente No quiero ver lo que sigue Ay no amigos, no No quiero ver, pero es que ni siquiera es que vaya a ganar cero, ¿saben? O sea, va a ganar esta porquería que... Tipo, o sea... Vamos, levántate Oh, ¿y eso? No, no, no... No, 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 no Lo mismo que cuando murió el amigo Lo mismo, lo mismo, lo mismo y 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 no joda me morí por dos puntos segundos me y 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 21 minutos con 37 segundos que se sudaron peor que ganar un mundial amigos no no god pero ay amigo donde esta mi papel necesito papel que me salen los mocos ay la paloma esa es la que ayudó no 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 que épico si si esta hecha una poronga alguien tu médico ay pos antes de escuchar el open un segundo de silencio por cero y siento que realmente no se merecía lo que le sucedió y he sido firme con mi teoría de que si no fuera porque el otro hijo de la gran poronga no no lo hubiese puesto saben como este bicho jamás se hubiese tal vez despertado y se hubiese convertido en esa clase de monstruo que se convirtió y al final me dio mucha pena porque también se tuvo saben se tuvo que ir o sea no se lo único bueno es que al menos al final si encontró lo que buscaba saben dejar de ser desafortunado creo que es como lo único con lo que puedes sentirte más o menos como satisfecho por ese lado es que se fue feliz en ese último vistazo que le dimos pero nunca pude reencontrarse con la paloma bueno pero hércules no oigan realmente creí que nos lo quitaban a Buda realmente creí que esta tampoco iba a ser para los humanos y yo estaba como de que no ya que termine dios no quiero verlo es que siempre ver shumatsu tiene eso amigos estás con el corazón así en la mano todo el tiempo porque no sabes que onda o sea es como un partido fútbol sabes te sientes así te sientes como no sabes quién va a ganar hasta el último segundo estás bien campeón vean que linda la bruni cuando no tiene cara de psicópata oigan no 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 Ay, la banda sonora, Dios mío, santo Ay, la banda sonora, Dios mío, santo Ay, corazón, amigos, siento que se me va a salir Pero muchas emociones Ay, la garganta se me va, amigos ¿Va a pelear? Este stream no fue bueno para mi salud, amigos El corazón se me sale ¿Y quién tenemos nosotros? ¿El primer rey? Hola Hola, mucho gusto ¿Quién eres? ¿Y por qué no nos conocíamos? Por Dios, qué hermoso pibe Ay, no, amigos, no Bueno, sí, me gustan los doramas Bueno, aquí está No sé quién sea Pero por qué no lo conocíamos de antes Qué precioso Ay, no, va a comenzar a hablar Oigan, qué buenos capítulos del día de hoy Pensé que iban a ser dos peleas Pero supongo de que O sea, en esta segunda parte van a ser dos peleas Pero la segunda parte está dividida en dos Entonces supongo que vimos una Y después veremos la otra Con este nuevo personajito que acaba de aparecer Lo de hoy estuvo brutal, amigos Brutal Cada segundo la sufrí En cada segundo pensé que íbamos a morir Y que Buda F Pero gracias a Dios Contraictorio un poco, ¿no? Pero sí, gracias a Dios Se ganó Se sufrió, pero se ganó Fueron tres Jack, Raiden y Buda Supongo que serán tres De tres en tres Ah, entonces todavía tenemos una pelea más ¿A eso te refieres? ¿En esta temporada? O sea, en esta Bueno, no sé, no sé No sé qué por dónde estoy diciendo Solamente sé que me gustó muchísimo Estos capítulos Estuvieron buenísimos Me dio mucha pena el tema de cero Sigo pensando lo mismo Pero pues ni modo Ni modo, o sea, igual Pues igual, ¿saben? Igual iba a tener que ganar Buda Porque yo quería que gane Buda Porque quería que ganen los humanos Y además porque me cayó muy bien Entonces No sé No sé cómo sentirme Igual siento que muy injusto Todo con cero Sigo obteniendo firmemente Mi teoría de que si no fuera Por ese bicho que se le metió No se hubiese convertido En lo que se terminó convirtiendo Pero sepa Nunca lo sabremos Así que Nada, muchachones A esperar a la que salga La segunda mitad Para conocer a este Segundo peleador Que va a pelear con Hades Amigos de hoy Supongo que Hades No estaba en alineación principal Pero por todo este pedo Que se armó acerca De que pues Buda Y que se cambiaron Nos ha de faltar Como un dios ¿No? Supongo La segunda temporada Tuvo tres peleas Esta fue la tercera Ya hasta la tercera temporada La segunda temporada Tuvo tres peleas Esta fue la tercera Ya hasta la tercera temporada ¿Me estás tratando De decir de que Con esto termina La segunda temporada? ¿Y que ahora vamos a tener Que esperar Un huevo de tiempo Para que vuelvan A sacar la tercera temporada? Pero no se supone Que los nuevos Esto se separaba En mitad Mitad Que iban a poner Como que cinco capítulos Y luego otros cinco capítulos ¿O de dónde me inventé eso? ¿Eso es todo? ¿No hay más? No frieguen Traumas de Shingeki Supongo No hay más Salieron diez Que fueron las peleas De Jackie Raiden Y después cinco Que es la de Buda Oigan Les prometo Que yo creí Que esto O sea Que ahorita ya Como que en un mes más Venían como que Más capítulos Porque iban a completar Como Otra temporada De doce capítulos No lo sé Porque en mi mente Creía que iba a ser así Pero supongo que De lo bueno Poco Como dice el dicho Ya es toda Wey Si me quedé así como Ya es toda No hay más En el manga Recién vamos En la novena pelea Bueno es que Si están avanzando De tres en tres Tiene sentido Tiene sentido Recién estarían Como que por completar Las tres que faltan ¿No? No ¿Qué estoy diciendo? Si hemos visto tres Y ustedes van en la novena Todavía tenemos Tres más Ah no No estamos contando Las tres primeras De la primera temporada Tres en la primera temporada Tres en la segunda temporada Vendrían a ser Tres en la tercera Pero si Me entiendo yo Yo me entiendo Ustedes Ustedes tranquilos Ustedes siempre están bien Yo me entiendo Yo me entiendo sola Bueno muchuchones Ya se terminó El stream del día de hoy Déjenme Dejo de grabar Porque pues ya Esto